Por ahí con veinte mujeres yo me sentí encartado Me invitaron pa' una fiesta y a las malas me obligaron a que les tocara el apachurrao Que de a donde había venido que lo trae por aquí Usted que toca tan bueno venga y nos toca el kirri kiki Y toca muy suavecito así desea margarita Hágase pa' acá negrito pa' que nos toque la cucharita Y toca muy suavecito así desea margarita Hágase pa' acá negrito pa' que nos toque la cucharita Que le siguiera tocando así desea socorro Venga pa' acá papacito pa' que nos toque el morro Estaban muy emocionadas así desea una muchacha Hágase pa' acá negrito pa' que nos toque la cucaracha Y estaban muy emocionadas así desea una muchacha Hágase pa' acá negrito pa' que nos toque la cucaracha Todas las veinte me decían Usted toca muy sabroso toque la pata pela O toquenos el malicioso Ya de tanto tocar el cansancio era impresionante Pero si quieren les toco el peludo de adelante Ya de tanto tocar el cansancio era impresionante Pero si quieren les toco el peludo de adelante Que si sabía tocar también decía Tatiana Venga pa' acá mi amorcito pa' que nos toque la rana Patricia Rosa y Fabiola Que ya es que estaban de afán Antes de que se nos vaya venga y nos toca el alacrán Patricia Rosa y Fabiola Que ya es que estaban de afán Antes de que se nos vaya venga y nos toca el alacrán Muchacha yo ya me voy Pero no me voy muy lejos Y muy pronto volveré a tocarles el cucalandrejo Y muy pronto volveré a tocarles el cucalandrejo